El programa Dominicana Limpia inició el cierre del vertedero de Verón en la provincia de La Alta Gracia, polo en el que se proyecta recibir 4 millones de turistas este año. Con la intervención quedan eliminados 10 botaderos de basura improvisados a cielo abierto. Una buena noticia. El mundo está cambiando. Todo esto forma parte de un concepto en el que mirábamos. El desarrollo económico genera desperdicio. Y esos desperdicios se tiraban de cualquier manera en cualquier lugar. Era una manera de ver la economía como lineal. Dominicana Limpia es un proyecto que ha estado siendo diseminado en todo el país. Y no podía quedarse al menos un vertedero y un territorio como Verón Punta Cana, donde indiscutiblemente entra el mayor potente de los turismos del país. Bueno, recordemos que CDN, este canal, realizó una serie de reportajes en donde explicamos el impacto negativo principalmente en zonas turísticas de estos vertederos improvisados. Veremos con el paso de las semanas y los meses cómo avanza esta zona, los niveles de salubridad. ¡Gracias! ¡Gracias!